La Torre de Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ubicada en el campus siglo XXI, fue tomada por el Espaguaz, debido al atraso en el pago de diversas prestaciones que la Administración Central tiene con los docentes. El secretario general del sindicato, José Cresenciano Sánchez Pérez, informó que hasta este martes no han recibido ningún informe oficial en el que se explique de manera detallada cuándo recibirán los pagos y qué han hecho para gestionar el recurso extraordinario que hace falta a la máxima casa de estudios para cerrar el año. Respecto a las declaraciones que hiciera el rector de la Universidad Armando Silva Cháires, en las que no descartó que el dinero que se encuentra en la cuenta de seguridad social del Espaguaz pudiera usarse para los últimos compromisos del año, comentó que de darse esto, actuarían jurídicamente en contra del rector. El rector debería de consultar con su abogado y con su secretario general para valorar esa posible decisión. Porque está en un documento que está ante la Junta Local de Conciliación, que es motivo de un acuerdo legal para levantar una huelga que duró un mes. Si el rector hace eso, nosotros legalmente creemos que sí podemos proceder contra él. Y que los compañeros de la administración del rector valoren si lo acompañan o no en esa decisión. Porque nuestro abogado dice que jurídicamente ese dinero lo ampara un convenio donde dice que se van a depositar 7 millones mensualmente, los 10-17, por concepto de seguridad social. Entonces, ese dinero es una cosa aparte. Si él habla de flujo, es problema de él. Si él habla de que era parte de, en el convenio del año 2014 y 2015, allí se dijo se va a depositar tanto y ahí va a quedar para seguridad social. Con imágenes de Manuel Bautista, Abigail Salinas, NTR Televisión.